...un segundo, si se puede, si se puede, si se puede... Bienvenidos, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los profesionales, los doctores, el panel, ¿cómo les va? ¡Todo bien! ¿Todo bien, Silvia? ¿Todo bien? Atención, me corro, me corro, me corro, me corro para que le traga el plano. Cambiamos el clima. Lorna, un kilo cien, Luisito, cuatro kilos, Juan y un kilo novecientos. Hoy es jueves, día de complicados, día de remera negra, es lo que tienen que bajar para mañana. Lorna, mañana tiene que pesar ciento catorce doscientos. Y ayer pesaba ciento quince trescientos. Luisito. Mañana tiene que pesar ciento noventa y tres con cien. Y ayer pesó ciento noventa y siete. Con cien. Juan y... Mañana tiene que pesar noventa kilos seiscientos gramos. Y ayer pesaba noventa y dos quinientos. ¿Llegarán? ¿A mañana? ¿Podrán bajar? Día de complicados en cuestión de peso. Y acá nos vamos. Esto, originariamente, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Era el segmento de servicio. Sí. Y se convirtió en la batalla, en la guerra. No, yo puedo. Esto es la guerra de la cocina. Perdón. De la que habla el país. ¿Puedo decir algo? No. Pero quería hablar con Alberto, no con vos. Vos sos nueva. Yo no soy verdad. Yo no soy, no, yo me quedo en mi cuarto. Estuve viendo algunos programas. Sí. Creo que en algunos me extralimité. Ah. Lo que se viene para que haya dicho eso. Sí. Tenemos que... Tenemos que cantarles. En algunos casos estoy arrepentido. En algunos. ¿Cuántas veces yo fui y le dije a usted en todos estos años, doctor, reconozco mi error, soy culpable de un montón de cosas? Nunca. En la primera. En la primera. Bueno, por ahí no se lo dije nunca. Pero usted siempre me perdonó. Sí. Me está haciendo dorar. No, por eso. La emocionada. Pero estuve revisando algunos tapes y me correte. No me voy a comer. Esta entró a trabajar hace un año. Mientras vos decís esto, yo estoy tratando de pasar mi cabeza por esto. Bueno. Yo quiero pedir algunas disculpas. Dale, te escuchamos. No, a Romy. ¿Por qué? Al doctor. Porque el doctor es la autoridad. Bueno. Yo trabajo con el doctor. Aceptaba las disculpas. Bueno. A mí no me piden. Aceptaba las disculpas. Señores y señores. Pero vamos a ver qué es lo que hace hoy. La convocatoria del día de la fecha. Obras son amores. Son hamburguesas. Sí. Amor. Amor. Pero acá la historia pasa, me parece a mí, no solo por qué hamburguesas hacemos, porque veo que hay diferentes carnes, diferentes tipos de carne picada, sino qué le van a poner encima. Vegetariana, ¿no? La hamburguesa de... No, a ver, no. ¿Por qué no? No lo come nada. Hoy no, Juan. Otro día sí. Hoy no querían. Hoy le hice a Toribia. Estamos discriminando. Discriminamos a los que no comen, ¿no es cierto? Sí. A los que no comen hamburguesas de carne. Sí. No, sí, sí. No ven. Discriminamos a Juana y discriminamos a Noelia. Bueno, tenés que votar. La encuesta va así. Vos votás o la hamburguesa cool y saludable. La nuestra. La del doctor y la de Romina o la hamburguesa rica. No, ¿cómo la hamburguesa rica? La hamburguesa grasosa. Ahí estás. Eso fue tendencioso. No, es la producción o así la encuesta. No, bueno, pero no. Así no juego. ¿Cool o rica? Así no. Esperá. Ya no se puede, es la P del 13. Así lo para el cool. Pero esperá, la producción tiene... Es tendenciosa. A ver, tu vida transita entre la traición de Verón y la maldad de la producción. Exactamente. Durante el día vivís así vos, Alberto. Por eso. Tremendo. Relájate, Alberto. ¿Quién hace esas placas? Más claro. La traición de la... La traición maldita. Ahí la tenés, mirá. Ahí está. Mirá acá, señora placa. Mirá, ahí se va, ahí se va señora placa. Ahí se va. Señora placa. Claro. Es más, me la contaron a la mañana y traté de cambiarla y no pude. Y no estaba en la rutina. No seas mentiroso, Doman, no te cree nadie. Nadie te cree. No fue idea mía la palabra rica en la placa, ¿no? Bueno, arrancamos. Tenemos la encuesta. Ahí está, ves. Está ganando la hamburguesa Kul 60 a 39. Va perdiendo votos la hamburguesa Kul segundo a segundo. Pero si todavía no contamos nada. La gente vota igual. La gente se quiere expresar. Como te contestan cuando no saben qué decir, estamos en democracia, ¿viste? El 60% es el 60% que tiene exceso de peso. Muy bien. Y el otro 40%... Y que piensa bien, doctor. Y que piensa bien. Y que piensa bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, Romina, ¿qué tenemos ahí? Bueno, acá tenemos dos cortes de carne picada, ¿no? Elegimos un corte que es, fíjense, mucho más magro, que tiene otro color, que es más rojo. Y ustedes fíjense si lo comparamos con este, que es un corte que está más rosado por la cantidad de grasa, ¿ven? Que se ve perfectamente, se puede distinguir. Esto es para que ustedes se den cuenta cuando van al supermercado, no al carnicero, porque al carnicero uno le pide cuál es el corte que uno prefiere que le pique. Pero cuando vamos al supermercado, fíjense que la grasa está bien visible. Uno puede diferenciar la carne picada, que es un poquito más magra, que más oscura. Y lo que tiene la hamburguesa que está poniendo Sergio cruda. Esta está llena de grasa. Es de esta carne, mirá. Esta hamburguesa que hizo Sergio es de esta carne. Yo ahora les voy a hacer una súper rica y que no van a engordar nunca y que van a tener una salud hermosa. Pesada. Con la picada especial. Ella se vende. Que no van a engordar nunca, qué promesa electoral. No, cabe el doctor que es el que sabe. Yo lo que quiero contar, que la comida es chatarra si uno come mucho de una determinada comida. Si no, no es chatarra. O sea, uno puede comer de lo que sea, siempre que como moderadamente. Moderadamente. O sea, se transforma en chatarra si vos lo haces en una visualidad. O sea, lo que estamos proponiendo no es chatarra cero. No. No, no. No, no. No, solamente que incluirla de acuerdo al peso que uno tiene. Vamos a ver entonces ahora. El verón le está bañando la... Ya empezó más. Bueno, pero antes que eso, para, para, antes arranquemos por el corte. ¿De qué corte hemos hecho carne picada? En este caso puede ser una nalga o una cuadrada. No son los cortes más caros, pero son un intermedio. ¿Cuál es el ideal? Menos grasa. Y puede ser un lomo, que es la carne más desgrasada, pero mucho más cara. Pero si Juana no fuera vegetariana, Juana comería de... Uno puede elegir. La burguesa del lomo. Tiene look Juana de comer de... Yo hace 12 años que no como carne. No, porque sos vegetariana, pero digamos... Claro. Macarena no te va a comer de cuadrada. No. Macarena de cuadrada no tiene que decir que la palabra. Y ponele, más barata que el lomo, ¿no? Claro. Pero la nalga es una buena opción. Un roast beef, una cuadrada... Un cuadril, cuadrada. Nalga. 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 Yo soy gauchita. Bueno, perdóname que te tengo parada ahí, que no te dejo poner el ingrediente. ¿Lo que tiene una hamburguesa es tan secreto y misterioso como lo que tiene una salchicha? No. ¿Qué? En este caso no. En el caso de los industriales. Ah. En el caso... Ah, no, las industriales... Porque yo he visto que te venden hamburguesas mezcla de carne y soja allá en el tipo de mercado. Sí, pero viene declarado, ¿eh? Sí, viene declarado, pero bueno. Viene declarado. Y viene declarada la cantidad de grasa que tiene también. Bueno, por ejemplo, esa hamburguesa que tiene Verón precomprada. Sí. ¿Cuánta grasa tiene? No es de carne cuadrada, ¿eh? Es de redonda. No sé qué marca es. No importa la marca que sea. ¿Cuánta grasa promedio puede tener una hamburguesa? La pálida. Y puede llegar a tener más del 20%. Sí. ¿Y la que vas a Romina? Menos. Menos. Mucho menos. Ahora les voy a mostrar. Quiero aclarar una cosa. No es que tengo nada contra las hamburgueserías, contra los señores que hacen hamburguesas ya hechas. Además, son carísimas. Sí. Sí, bueno. Acláremoslo, no, acláremoslo, porque vos creés... Sí, más barato. Uno va a comer, uy, me compro hamburguesas y resulta que te encontrás con unos precios... Igual, últimamente los tienen que bajar porque no hay nadie, están solitos en los lugares. No, y además está bueno quizás prepararlo con más rendidor y guardarse en el freezer, ¿no? Bueno, entonces le estás poniendo, arrancaste con la carne picada. Yo les voy a contar algunos secretos que la van a hacer aún más light y más saludable. Le puse un poquito de ajo picado. Ah, pero Fabián no le gusta el ajo. Los beneficios del ajo, que es así. Bueno, no quieras que no, Fabián no quiere un morro. Tomate, un poquito de tomate. Un poquito de tomate, un poquito de morrón, bien chiquitito le agregamos, ¿sí? Acuérdense del color rojo que tiene licopeno. Ají también. Muy bien, prevenir el cáncer de próstata. Acá tenemos también una o dos cucharaditas, no tanto. Le podemos agregar también de morrón. Esto es una buena estrategia. Le vamos a agregar un poco de cebolla. Cebolla, Doc, sí. Lo freno un segundo, chicos, porque tiene que ver con lo que están contando. También esto es cuestión de peso, que es cuidar tu bolsillo. Pero la producción acaba de hacer el siguiente cálculo. 83 pesos sale 4 hamburguesas, ¿no? No, de 350. No, una hamburguesa de 350 grados. No, 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 viene el paquete de 4. Ah, el paquete este. Viene el paquete de 4 hamburguesas. Pero si vos compras por 80 pesos, un kilo de picada. De, Fabián, ¿qué picada? De bola, de lomo, ¿de qué? Y podés sacar para mi gusto más que 4 hamburguesas en un kilo. Sí, sí. O sea. Seis. Si le agregué. ¿Qué decirle, Tutu? Los Wi-Fi, 25 pesos en las perretes. ¿Los qué? Las hamburguesas. ¿Vienen con internet eso? Esa marca perro no la conoce nadie. ¿Qué cosa? Bueno. Estamos hablando de carne vacuna. Y no, gatito. ¿Qué vas a poner el pino? ¿Qué más? Bueno, no, ahora no, después, Doc. Ah, para el sábich. Sí. Sal. ¿Cebolla ya está? Sal. Muy bien, todavía no. Todavía no. A él le gusta la carne. Y le vamos a poner un poquito de zanahoria rallada. Todo eso hace que también sea más rendidora, porque aporta un montón de volumen. Mucho más rendidora. No estás engañando poniéndole zanahoria. No, no te estoy engañando. No, porque más del 70% es carne. El 75% es carne. Exacto. No lo notás. Es cuando, ¿viste? Cuando, por ejemplo, preparás un guiso que también agregás... Repasamos lo que le puse. Hagamos plano corto, dale. Lo mezclamos bien. Mover un poquitito así, entra bien el plano de cámara. Ahí, mira. Tiene carne, tiene ajo, tiene cebolla, tiene tomate picado cortito y tiene ají. Muy bien, le ponemos un poquito de pimienta. Un sabor. Le ponemos pimienta. Un poquito de pimienta, ahí está. Le pusimos ensalada a la hamburguesa. No, no, no. Lechuga. Ahora. Lechuga. No, eso va al santo. No, lechuga no, Sergio. No me arruines la receta que tuye. Hay que mezclarlo. ¿Qué vas a operar? Melegí, melegí. Melegí, sí. Para mezclarlo bien, ¿por qué? Porque es carne. Pero ve, no mezcla así como venía. Bueno, pero acá no tenemos para lavarnos bien las manos. En casa sí, no hace falta que se pongan guantes, pero tengan en cuenta. Cuando manipulan carne, sobre todo picada, que está cruda. Ah, tenés razón. Muy bien, tenés razón vos. Muy bien, Romina. Muy bien, Romina. Y contaminación cruzada. No mezclar lo que es crudo con cocido jamás. Muy bien, Romina. Por eso en este caso yo me pongo los guantes. Bueno, me lo sentés bien, bien fuerte la sartén. Ah, ¿cómo se hace? Hay que mezclarlo. Sí, 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 sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Mirá, tenés que apretar la cocina. Tenés que apretar el 2. ¿El 2? Y ahí le das más. Un poquito. Ahí está. Dos, dos, cincuenta. Muy bien. Noventa. Y poneme la sartén. Mucho noventa. No, está bien. Noventa está bien. No lo puedo decir. Lo mezclamos bien. Este es el secreto. Amasarlo bien para que quede todo junto. El calor que da esto. La sartén la ponemos acá a calentar. La sartén tiene que estar bien, bien, bien caliente. Entonces esperemos. Estelita, ¿qué te dijo? Me dijo que tiene que estar bien caliente. Estelita, ¿qué dijo? Está llegando el aceite, ¿eh? Y que la mezclara muy bien. No, no. No. No, no le vamos a hacer. No, el aceite va a la tuya. ¿Le podés poner vos, Fabi, así yo no toco con las manos? Con la carne, un poquito de rocío vegetal. Un poco de rocío vegetal. A la sartén. La voy a sacar. Sal a plazas es una albóndiga. No, Doc, que la salva después. Ahora no. Después. Y mirá, ¿ves? Le vas a hacer la formita de la hamburguesa del tamaño que a vos te gusta. Esto está bueno para los chicos que no comen verdura. Le meten... ¡Caman! 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 Le puse una gotita, Sergio. ¿Cuánto le puse? Le puse un montón, Fabián. No, mirá. No, la pasa es que está caliente se desparrama. Fabián, no. Ah, Karina, ¿toman cocina? No, es como yo, otro desastre. Y después que cocina bien. No, no, no. ¿Boycott no? ¿Boycott a la nutricionista no? Porque yo estudié para hacer este momento. Bueno. ¡Ah, estudié! Encima que estudió. Estudió. La clase de cocina, Doc. ¿Quién tenés? En otras circunstancias, eso hablaría bien de vos. Tomaste clases en el mismo lugar que yo, Rodina. La parte de cocina no es muy fuerte. Yo me reparé. No tiene que haber introducción a la cocina. ¡Ay, ay! No tiene que haber. Técnica dietoterápica. ¿Cómo aprobaste? ¿Cómo aprobaste? Para hacer hamburguesas. Bueno, cuando está bien caliente la sartén. Hay que esperar. Vamos a esperar un poco. Le vamos a poner las hamburguesas. Ahora, pará. Yo le puse hablando en serio. El rocío tiene que ir con la sartén, ¿está fría? Con la sartén caliente. Ah, pues está velada. Con la sartén caliente le ponen caliente. No cocina. Es peor que yo. Siempre hay un rato para un descocido. No sé si había que poner sobre la carne. Vos me dijiste poner rocío vegetal. Verón, ¿qué me dijo ella? A ver. Le falta un poquito. Tiene que estar bien caliente. Y si se caliente está pronto. Puede pesarse. Puede pesarse, no, Verón. Aburre Romina. A ver. A mí me aburrís vos. Verón ya de movida hizo ruido. Ya de movida tiene ritmo. Esto, otra cosa, ¿viste? No, no, no. Ya arrancó. La sartén fría. La sartén caliente. Ya arrancó con Río Corón. Mirá, hay carteles. Aguante Verón allá arriba. Aguante Verón allá atrás. Aguante Verón. Tiene carteles. Eso. Mirá, Dire. Mirá, mirá, mirá. El tipo tiene carteles allá arriba. Mirá, mirá, mirá. La cocina es mía. Lo apoyan de otros programas, hasta de otros canales. ¿Por qué se tiene? No, eso es para contar el grano. Ah, se trae todo, mirá. ¿Va a trabajar a la clínica o está todo el día preparando esto? No. Sí, se pasó todo el día haciendo esto. Le dije a estudios también para esto. Toda la mañana haciendo eso. A esto le falta un poquito. Sergio, ¿le agregaste aceite abajo a eso? No. Pará, pregunta. Sí, le agregó otra. Pregunta de movida. ¿Cuántas calorías o grasa tiene la hamburguesa de Verón y cuánta tiene esta? La mía tiene 10%, ¿no, Doc? Aproximadamente menos de un 10%, 8% de grasa. Y las del más de un 20%, más de un 20% de grasa. Sí, acá tenemos, ¿cuánto pesa esa hamburguesa? Tenemos acá la balanza para que la... No, no la tenemos a mano. ¿Cuánto pesa esa tu hamburguesa ahorrite? Cuarto kilo. Es livianita, es livianita. Menos. No, son livianitas. Unos gramos. Más o menos. Bueno, 35 por 8, 36, 8 por 4, 32, 3 por 4, 3. 70 gramos. Ahí está. No, más. ¿Ah? Sí, 2 por 3. 2 por 3. ¿Ah? Los 4. El envaso no está. Ahí va, ¿eh? Voy a preparar otra. Primero se hace un bollito. Y después las aplastamos. Primero al bóndica, después hamburguesa. Las hamburguesas de Verón tienen una forma profesional. Las tuyas... Las mías son castigas, Fabi. El título de Romina Pereiro porque tuvo que estudiar para hacer hamburguesa. Falta el sello y la fila. Parece lo justo que tomo yo. ¡Muy tan pesado! Alberto, esta es la gente que trabaja con vos. Romina se recibió en los... Parece una que le daban saludos. Es la carrera que yo diría. Pero la carrera de hamburguesa. Había hamburguesa aún. ¿Había hamburguesa 1, hamburguesa 2? ¿Y hamburguesa 3? ¿Y hamburguesa 3? Mónica Giselle estudió en el mismo lugar que Romina. ¿Perdón, Silvia? ¿Cómo? Mónica Giselle estudió en el mismo lugar que Romina. ¿En mi salud? ¿Le daban esos títulos? ¿Pero sabe cocinar? No. No. Mi promedio era 8, ¿eh? En pastilla gente nada más. ¿Y el cocina? La balancita. ¿Cocino 4, Fabi? No es toda la balancita. Yo agregaría otro cuatrimestre más de cocina. Bueno. No, porque faltó práctica. Yo lo que les digo a los alumnos cuando entran, que uno no puede ser nutricionista si los sabe pelar papas. Pelar papas, sí. ¿Tiene que saber manejar básicamente? ¿Pelar nada? ¿Pelar una papa? Hasta un conductor de televisión sabe pelar papas. Por favor, somos bastante inútiles. Ahí está, mirá. Claro. Ahí está el teléfono, mirá, Fabi. El peluquero del Vaticano también sale. Mirá, ahí están saliendo, ¿eh? Llegaron, el Vaticano. ¿Qué hacen en el Vaticano, Pato? Pelan papas. Gracias. No, chicos, por favor, el humor, el humor. El humor del Pato Galván en la tarde, cuestión de peso, ¿eh? Qué loca. Pero la papa ahora se usa con cáscara. Bien. La brava. Voy a hacer otra. Esperá, espera, espera. Estas no son bravas. Vamos a ver. No, con pelapapa. No, con cuchillo. No, no, no. El segundo está en pelar papas con cuchillo. Yo las pelo, ¿quieren? No puedo mezclar lo crudo con lo cocido. Así que por ahora me voy a quedar con cuchillo. Desperdiciás mucha papa, Verón. ¿Cuándo te pide pelar la papa? Yo quiero mostrar una cosa, ¿no? Porque seguramente... Alberto, no te podés fijar en todo. Verón va a ser la competencia de la pelada de papas. Es ese que le ponía este cuchillo y le dio a este otro cuchillo que corta menos a ella. Pero ¿por qué no sabe? Qué mal compañero. No sé qué cuchillo. Qué mal compañero es. Muy malo. Tomá, te lo cambias. Hay que echarlo, Doc. Hay que echarlo de la clínica. Fuera. Bueno, vamos. Fuera. ¿Qué tiene esta? Es hamburguesa. ¿Y qué más? Dios sabe. Yo no sé qué tiene adentro porque alguien la hizo, pero porque la compré así. Hay ruido, les digo. Sí, sí, sí. Y olorcito. Hay olor, sí. Mirá qué lindo. Esta también hace ruido. Sí. Sí, esta vez. Hoy Cormigioti y Romina logran... Mirá. Bueno, pregunta casi natural. Sí. La hamburguesa por sí sola no engorda, engorda a todos los familiares. Claro. Lo primero que engorda de la hamburguesa es el tipo de carne que es. Después, acá lo que tenemos que... La cantidad de grasa o no que tiene la carne. Exacto. Lo que le puede agregar, cuando vos le agregás panceta, ahí ya la estás transformando porque eso es grasa... La está arruinando. Eso es grasa pura. A ver, hablando en serio, eso es grasa... Eso es grasa pura. Eso es grasa pura. Es grasa pura. Es grasa pura. Mirá cómo suele la grasa. En el que le agregó panceta y ya le pusiste sal. Un poco, si lo tiene sal. Todo mal. Por eso. Grasa y sal son las cosas que van derecho a las arterias, van derecho a la coronaria. Donde vos no te cuidás. Sergio, la mía un poco más cocida. Más cocida. Tiene que estar siempre bien cocida. ¿Cómo sabemos si está bien cocida? ¿Por qué? Cuando está la carne totalmente gris. No puede haber ninguna parte que esté coloradita, ni rosa, ni roja, sobre todo en las hamburguesas. Bueno, depende. Macarena come todo con la vaca que le está blando. No, no. No, la tercera vaca era con la vaca. Ah, te agarró la vaca loca. Es muy riesgoso. Especialmente riesgoso. Así. No. Vaca no es buena. Ojo, sobre todo con los chicos, ¿no? Hay una infección muy importante. Te falta espumadera para la gente. Sergio, ¿nos prestarías tu...? ¿Nos prestarías...? No, no. Cada uno que se traiga sus cosas. Yo me traje todos los pepecillos. Yo me la banco con esto, ¿eh? No pasa nada. Ella dijo que se separó todo lo que era mío. No hay una. No hay una. Yo separé todo lo que era mío. La de Chuga, Tom. Acá, perdón. Mirá. Mirá, Fabi, qué genial que están quedando. Mirá. No manches, esto no anda mucho. Estamos en presencia del mejor día de Romina. ¿Qué? Estamos en presencia de tu mejor día, Romy. Hoy estoy... Sí, sí que esto no. Después de las milanesas. Hice un curso con Estelita de Romina. ¿Cómo va la encuesta para todo esto? Mirá. A ver. Dale. A ver, a ver qué hamburguesas prefiere la gente. A ver qué hamburguesas prefiere el público. Está votando por la AP del 13. 40.9 hamburguesas cool, 59.1 hamburguesas ricas. Bueno, claro. ¡Wow! Es muy decepcionoso. También, Verón, te pone dos huevos fritos y te gana una encuesta el tipo, ¿viste? Claro. Es demagogia poner dos huevos fritos. ¿Vos podés hacer unos huevos? Es lo que la... Es como ir a una elección y hablar mal de Cristina. Cualquiera gana. ¡Basta, Tazman! Qué politizado estás, querido, ¿eh? ¿El huevo frito lo recomienda Durán Barba? Claro, poner dos huevos fritos al lado de la... ¿Y qué dice Marquitos Peña? Lo mismo. Ahí está, mirá. Bueno, te digo que esto es espectacular. Y lo bien... Ustedes no tienen... La gente se va ahí corriendo a comer hamburguesas. Ayer un... ¿Qué gente hizo milanesas? Nos llevó por Twitter, ¿eh? Dame una de ese mismo tamaño. Quiero empezarla. Verón se trajo toda la panceta que había en Argentina. No se perdo nada. Bueno, hay que ver cuánto Verón... Chicos, hay que ver cuánto Verón... Que le termina poniendo, ¿no? No, porque le va a poner mayonesa, seguro y todo lo demás. Yo le voy a poner algunas cosas arriba también, ¿eh? No crean que no le voy a agregar nada. No, ketchup y mostaza no importa. Más en esa la que le podemos poner. Le podemos poner... Ahora voy a hacer un huevito a la sartén también. Porque no voy a permitir que... No, 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 no me copie los huevos. No, 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 no. Así que vosotros también vendrán mis huevos, Sergio. No me copies los huevos. A ver, porque Alberto está... Alberto está mostrando el peso. Atención, que es muy importante. Este tamaño, que más o menos el tamaño... No lo quiero tocar con la mano. Este tamaño, que más o menos el tamaño son unos 60, 70 gramos. 70 gramos, o sea que lo de Sergio está en 60 gramos. No, no era 150, re tú. 60, 70 gramos una hamburguesa. Ponele que sea un poco más grande la de Sergio. Ponele un poco más. Mirá la mayonesa que le está poniendo. Es mayonesa con hamburguesa. Todo lo que había tomado se le subió pronto a la cabeza. Estoy tentado de traerlas a bailar a las dos acá. Adelante, por favor. Adelante, Macarena. ¿No ganamos una hamburguesa? Con tal de comer una hamburguesa, bailan cualquier cosa. Vayan a ganar el tema de mayonesa. Adelante, por favor, chicas. Aplauso para los artistas. Adelante, por favor. Adelante, vamos. Acá, más. Ahí. Bate. Vuelta. Vuelta. Muévelo. Mirá la coño que le monta tan fan base en un... Es que la gracia quiere la... No se notaba que hiciera el baile, ¿no? No cambies sin decirle... Emiliosa. Adelante, si va a traerlas. Teniendo la mirada... Listo, vamos todos. Ahí viene. Sin necesidad. No quería... La lápiz... Que me lo ponés más fuerte. Ahí. Dicen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos. A ver. Se le subió pronto a la cabeza. A ver, re tú la sabe, vení, re tú. Re tú la sabe. Vení, vení, vení. Hay que ver quién sabe bien la corio de mayonesa. Vení acá. No hay cualquier corio, ¿eh? A ver. Vamos. Ni me interesa. Subí un poco el volumen, hace falta ruido de... Arriba. La matimos justo. Subí, subí, subí que no se escucha. No se escucha. Ahí está, ahora sí. ¿A dónde va? Ahí está, ahora sí. No sé ni cómo me llamo, pero no sé ni dónde vivo. Ni dónde vivo. Ni me interesa. Ay, vaya arriba, y arriba, esa cosa que el ángel que dice que dice. No sé qué va a hacer. No es, Hernán. No es marmolante. Bueno, gracias. Gracias, yo me voy a dar. Gracias, equipo número uno. Se pueden sentar. Se pueden sentar en su lugar. Sí, sí, ahora ven. No, Arely Camus, que ganó hace un encuesto. Sí, sí, ahora... Está saliendo, está saliendo. Sí, sí, chao, pueden irse a las dos. No, Verón viene para acá, ¿eh? Sí. Bueno, perfecto. Verón, te hacen homenaje. Ayer no es para mí. Sí, ponés a la hamburguesa tuya y hay un paso musical. La hamburguesa de Verón tiene hamburguesa, queso, queso más, panceta, mayonesa, ketchup. Y queso por salud a pedido de corulloso. Doble queso. Por salud también. Perdón, Sergio Verón, pero me voy a cruzar en cámara. Esto no es. Un huevo puede ser. Esto no es por salud, ¿eh? Está acá. Romina, venga. Ay. Esto no es por salud, ¿eh? Contra la salud. Ay. Perdón, tenemos el momento en el que Romina agarró el huevo. ¿Qué hizo? ¿Alguien lo vio? Atajó el huevo. Atajó la comida, atajó el huevo. ¿Qué más? ¿Ya vieron cómo atajó el huevo, Romina? Tremendo. ¿Qué más quieren de mí hoy? Va, Romy. Romy. ¡Oh! Dale, 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 dale. Amarilla, Verón. La próxima afuera. Vamos a volver a llevar el ambo para lavar, ¿eh? Huevo frito. Yo te voy a hacer un huevo a la sartén. Mira, estamos esperando. Ahí va, ¿eh? Esperen que se caliente la sartén. Yo te iré a esta, puro Romina, porque el otro... El otro problema es que Verón te presenta bien sus planes. Yo te voy a presentar perfecto. Más rápido. ¿Vos querés empezar a armarme la hamburguesa? Verón, Verón. Mirá. Un pan. Ay, te lo saco. O mejor no. ¿Dónde tenés tu plato vos? Con los dos panes. Luisito. A ver, un plato. Usamos este. Le sacamos un plato a Verón. Lechuga, Verón. Lechuga, Verón. Usen este. Bien. Acá está. Ustedes presentan acá. Yo traigo el otro pan. A ver. Ahí está la hamburguesa de Verón, que por ahora tiene el 60% de los votos, creo, ¿no? Antes le damos hasta allá. Estaba por ahí. Ah, no. Mayonesa light. Vamos a poner. Mayonesa light. Vamos a ganar, Doc. Jabón. Claro. O sea, no es la misma mayonesa. Verón puso mayonesa pecadora. Ay, el tipo de jamón. Hay tanta diferencia. El jamón es mío, Sergio. No, jamón no. Es jabón batón. Alberto no quiere jamón. Alberto no comés todo. Acá está, Doc. Sí, yo como jamón. Sergio nos había robado la mostrara. A ver, la repetición del momento histórico. Mostrala. En el que Romina. Se ataja el huevo. Muy bien. Ataja el huevo, ¿eh? Un aplauso para Romina. Romina, al arco. Grande, Romina. Esto lo perdí. Con Pauli, Rota, me hace argentina. Ataja el huevo. Introducción al huevo uno. Sí, ataja el huevo. Introducción al huevo uno y la probé con diez. Y la probé con diez. Muy bien. Bueno. Padre no es. Tiene una práctica. No, el problema es este. Porque te conozco. Que Verón, además de que le pone de todo, la verdad que presenta bien sus. Sí. La vende, lo vende. Hasta, chef. Ponete un carrito a Verón en la costanera, dale. Claro, el tipo te mata ahí, ¿viste? Porque yo lo veo a Alberto con tanta gana. A lo largo. Los platos de Verón son más gourmetes, ¿no? Muy largos, muy largos. Bacanas. Sí, más gourmetes. Claro, yo les digo una cosa, chicos, a Alberto y a Romina, es para hoy. Ya va a estar, pero yo la estoy haciendo de cero. Porque, ¿sabes lo que es? La velarina que estamos esperando. Verá, te voy a contar. Comer mindfulness. Esto está rico, ¿eh? Comer mindfulness quiere decir ir comiendo, es comer lento. ¿A vos te parece que lo que tenés al lado es para comer lento? Mirá lo que tenés al lado. Es disfrutar de la preparación. ¿Cómo te sentís tan cerca del pecado, Alberto? Mirá, mirá lo que es eso. ¡Qué rico! No, mira, no mira. Muy rico. No, Alberto, no mira. Claro. Es la manzana que trae la serpiente, Verón. Alberto es el Van Helsing de esas hamburguesas. ¿Cómo? Acá tenés, mirá. Sí, me afanaron un par. Ah, no. Pero puede ser que cocinar sano te lleve más tiempo que cocinar. Acá hay un rumor de que Alberto, cuando terminó el programa, probaste la milanesa. Yo le convidé. Sí, me convidé. La saludable, pero yo le... Yo le tuve que ir corriendo, pero no sé qué pasó. Alberto, ¿qué milanesa comió? Yo le convidé de la saludable que yo comí, que hizo romina. Bien. Estaba. Estaba rica. ¿No probaste la mía? No me tuve que ir corriendo. Era re rica. Además le ponen ajo a todos ustedes. No se puede comer. Agregale un poquito de lechuga. Ahí está. Bueno. Y le vamos a poner el huevito. ¿Dónde está la hamburguesa? Se le rompió a Verón un huevo, miren. Sí, más cocido, Verón. Chorrea mucho. Se le rompió un huevo a Verón. Hay que cocinarlo más. Ese no se come, ¿no? No, sí. Pero tiene todo el huevo cocido encima. Ah, las de cora por arriba. Ponele una velita, Verón. ¿Cómo estás con todo esto? La mañana y eliminación, Doma. Esperá, esperá. Verona, ¿cómo estás? Pobre Lorna. Por suerte las hamburguesas no me afectan. No le hagan más. No le hagan más. No le hagan más. No le hagan más. Porque Lorna cuenta lo que nos pasa a todos. Menos más. Que estás queriendo bajar de peso y en el medio tenés todo eso. Y es una tentativa. Y se complica totalmente. Yo con mi pepinito acá. Me ha tirado la mano. Mirá, Noelia sigue ahí. Hace 10 días que está ahí sentada y no se levantó nunca más. ¿Cómo la llevas, Luisito, viendo esto? Bien. Ah, bien. Me dan ganas de comer, pero bueno. Bueno, bueno. ¿Vos te imaginabas esta tortura, Natalia? Listo, perfecto. Muy bien. La idea era esa. Era una tortura a los participantes. También a los panelistas. Sí. Avísenme cómo va la encuesta. Señor, tiene que... A 20 puntos arriba, la de Verón hace un ratito. Y apoyo. ¿Cuántas solo los huevos? Pero hasta el huevo frito tuyo tiene menos gracia que el de Verón. Sorry, te lo tengo que decir. Pero nunca me remasas una, Fabián. Gomi, sorry, te lo tengo que decir. ¿Por qué nunca me remasas una? Porque el huevo frito de Verón tiene más clara, no sé. La mostaza es para el pancho, chicos. Bueno, a ver la encuesta, señores y señores. Hamburguesa cool, sana, que hace bien. ¿Qué es la que tenés que comer? 41.4. La hamburguesa rica, pecadora, llena de calorías, llena de sal, repleta de sodio. La que te aumenta el colesterol, la que te lleva al médico, la que te hace ganar kilos, está ganando 58.5. Con todo lo que dije, era obvio. Ya está. Ya está dicho. Ya, pero es rico. Bueno. ¿Cómo me voy a tirar una hamburguesa hoy? No te puedo usar. Toda. Partiendo las hamburguesas. Muy bien. Bueno, listo. Hamburguesa gratis, va a venir una cola acá que te van a matar. Todo para vos. Gracias. Acá. Hamburguesa rica, gratis, al mejor, al mejor chiste. Señores. Se vieron bailar. Acá hay que saber el doctor, silencio. A ver, Alberto. Bueno, ahora vamos a hablar en serio. Vení, Alberto, pongamos acá la tuya. 300. La de Romina. Dejá, dejá de hacer que vamos a la comparar. Vamos a explicar. ¿Qué es todo eso? Ahora viene la comparación. Bueno. ¿Cuántas calorías tiene la hamburguesa de Verón? ¿Qué tiene? Hamburguesa, queso, queso, huevo duro, tomate, jamón, bacon y perejil. Y por supuesto, kilos de panceta. Acá tenés fácilmente, entre estas cuatro, tenés 3.000 calorías. No. ¿Cuánto? 3.000, 4.000 calorías. 3.000, 4.000 calorías. Casi 1.000 calorías cada hamburguesa. Ah, sí, incluso más. Y acá tenés. A ver, acá. Por favor, yo lo que voy a pedir, si el señor director se pone media pila y le hace una buena toma, por favor. A ver, a ver, a la hamburguesa costa. Media pila, dire. Chau, chau, adiós. Media pila, por favor. ¿Cómo chau, chau, adiós? Media pila. Acá tenemos. Muy bien. Tiene mostaza, tiene color, tiene huevo. Huevo al plato. Y tiene 300 o 350 calorías nada más. La tercera parte de lo que tiene eso. Pero esos son huevos al plato, no son huevos a burguesa con huevo. Es optativo. Y tiene bastante mostaza que le da un gusto riquísimo. Está cruda. Gusto a pancho. Mirá qué rico. Ahí está. Está cruda. ¿Por qué nosotros no tenemos palitos, Gaby? Acá dicen, dicen. Está perfecto. Está cruda. A ver, acá el argumento del colmillote es pecador. Pero el argumento, pará, tienen un cuchillo grande allá. Sí. Porque la acusación que hay con la hamburguesa de Romina es que está cruda. Y porque me aporta. Para no destruir este. Sí, cortemos uno de acá. Sí. ¿Está muy caliente? ¿Puedo agarrar con la mano? Sí, está caliente. Para Maca. Entonces. Ya, ya. Perdón, mirá que te traigo un platito. No me arruinen el plato, ¿eh? Y es muy gruesa. Esa debería haber tenido más tiempo de cocción. A ver. Tome. Es una hamburguesa de Malermo. Estoy quemando. Me dicen que... Está bien, no está cruda. Ah, qué feo, ¿eh? Muy bien de musicalización. Perdón. No está cruda. Me dicen de... Pero me dicen del control que esta hamburguesa es más ensalada que hamburguesa. No. Tiene ensalada. No. Ah, espera, no, no. Me olvidé de ponerle una cosa. ¿Qué? Está rica. El quesito. ¿Qué querés? Ah, sí. Está riquísimo. Este es mi queso. En serio, está muy rico. Este queso te lo dejo. Tiene poco gusto a carne esta hamburguesa, pero está rica. ¿Te gusta, Fabi? ¿Qué le gusta? Suena a hamburguesa... Veggie. Veggie. ¿Le podés poner quesito también por salud? Pero bueno, el fin. Para mi gusto hay mucho, mucho. Mirá, y acá se están haciendo... Sí, señores. Acá está. Con mi delantal. Acá tenés con queso. Ahora volvemos, ahora volvemos, ahora volvemos. Espérenme, que tenemos un corte técnico. Enta Lucía, acá está. ¿Cómo le va, señora? Buenos días. Mirá que elegante esta Lucía y yo con esto. Y yo con esto, así. No, es serio, domán. No, hace mucho tiempo que no lo ves. ¿Qué es la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Son la Libre Kill, los dos productos más exitosos ahora juntos. Elimina, repite el Vital Recontagio. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Evita el contagio y no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Y encontrás zona libre también en todas las farmacias de Uruguay. Podemos sacarme, logré sacarme. Cuando volvamos de la pausa, Lorna, Luisito y Juani. Un kilo 100, cuatro, un kilo 900. Un jueves muy complicado. Día de remeras negras en cuestión de peso. Cuando volvamos después de la pausa, te lo vamos a contar. Ahí estamos. Acá estamos en cuestión de peso. Romina y Sergio siguen cocinando porque ha habido una especie de, no quiere decir grupo mafioso, como llamarlo. ¿Qué pasó? Boicot. Hubo gente que los apretó mal a los grupos. No. Para que sigan haciendo hamburguesas. ¿Dónde está mi hamburguesa? No ustedes, somos muchos. ¿Dónde está mi hamburguesa? Hubo gente que acercó a la mesa y le dijo, usted tiene que seguir haciendo hamburguesas o tiene que seguir haciendo hamburguesas. Y ahí están cocinando los dos. Mirálos como locos, los pobres. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop de caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de reformar rápida los dolores producidos por la artritis. Y contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio. También para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artrostop de caliente hasta tres veces por día. Para aplicar en la zona del dolor, Artrostop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artrostop de caliente, tu medicamento de confianza. Ya no tenés que esperar a tu cumpleaños para pedir deseos. Podés cumplirlos todos los días con Cetrogar. Mira esta oferta imperdible y pedí tus deseos ahora. Pedí un deseo. Cetrogar te ayuda a cumplirlo. Aprovechá 12 puertas fijas con todas las tarjetas de crédito y llévate eso que tanto querés. Vení a Cetrogar. Dale. Se bajan las luces y sube la tensión. Se enciende la preocupación. Lorna, un kilo cien para mañana. Que tiene que bajar. Luisito, cuatro kilos. Dios. Juan Ignacio, un kilo novecientos. Nuevecientos, casi. Y ahora viene la buena noticia. Subimos las luces. Hoy se entrega la llave a el participante ganador de la casa. De verdad. Uno se va con casa propia. Ahí Lucía tiene la llave. La llave es grande como Lucía la llave, te cuento de la casa. Bueno, fútbol inflable. La consigna es hacer actividad física. Pero no por eso tiene que ser un plomazo, ¿no? Tiene que ser aburrido. A Lorna me dicen que no te gustó. Lo que pasa es que primero que hacía mucho calor y me daba mucho sol y a mí me hace mal. Ah, mirá, en serio. Ahora lo vamos a contar. Bueno, dale, dale. Bueno, eso. Y qué más. Eso, no te gustó. Básicamente que te daba el sol. Pero no estabas metida dentro de... Igual me quemé y aparte hacía mucho calor adentro de las pelotas. Mucho calor adentro de las pelotas, acaba de confirmar Lorna. Vamos con la nota. Vale, vale, no se rompa mucho de jugar. Pará, pará, Lucas. Hermosa mañana en la costanera, señores. Una mañana ideal para la práctica deportiva. Vamos a jugar al fútbol, pero no cualquier fútbol. Esto es Crazy Fútbol con los chicos de Cuestión de Fútbol. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Colombia! ¡Mirá, Eva! ¡Epa! 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 ¡Mira, mira, cara! ¡Hay gambeta! ¡Hay gambeta! ¡Hay gambeta! ¡Vamos, la otra! ¡Vamos, todavía! ¿Qué es? 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 ¡Ay! ¡Qué es la de arroa! Elige Noelia primero. ¿A quién elige? Vamos, vamos. ¿Un varón primero? ¿Un varón primero? Sí. Eh, Juani. Juani. ¿Longa o un varón? Gonzalo. Gonzalo. Bueno, Luis es la gran incógnita de este equipo. ¡Qué ganador, Luis! Hay fuertes rumores de que usted no entra dentro de la clase gola. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, mirá! ¡No me pasa nada con vos! ¡Ahí está, mirá! ¿Cómo que no? ¡Ahí está! ¿Cómo que no, Luis? ¡Ahí está! 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 Cerquita. ¡Atención, Luisito! ¡Cobró tiro libre para el equipo amarillo! ¡Le va a pegar Gonzalo! ¡No, Lorna! ¡Se lo hicieron a Lorna! ¡Vamos Lorna! ¡Derecho al arco! ¡Ahí está Lorna! ¡Vamos Lorna! ¡El gol! ¡El gol o no! ¡El gol o no! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Se cae alguien! ¡Sigue Lucas! ¡Se cae otro! 1 a 0, gana Azul, señores Zucas jugando, buscando a Noelia La frena Noelia, está Romina solo Frente al arco, viene el gol Terrible choque Entre Lucas y la arquera Abajo, Lorna Final, señor El árbitro cobra penal para el amarillo Sí, sí, no hay nada que protestar La pecho de atrás se vio claramente Ahí va Lorna, atención Es gol o no, es gol o no Vamos Lorna, va Lorna por el penal Es gol o no, es gol o no No digas nada No digas, la pelota parece Parece que se va a la... Está muy cercana al palo derecho No sé cómo termina No vi el de segunda parte del tape Ahí viene el Luisito y le corre el arco Disculpen si sienten que tengo una pastilla Tengo una pastilla de cereza Que me ha dado Juana y Pato Galván Están muy ricas las hamburguesas de Romina Pero son 7 kilos de ajo Con un poco de carne Por eso sigue sola esta chica Sigue sola No se le puede poner tanto ajo a la vida Es mal, se te están quemando No, no están mirando Bajale el volumen al gas Bueno, segunda parte Donde vamos a develar El interrogante y la incógnita Sobre si Lorna convirtió o no el penal La gran pregunta es Lorna ¿Es Cassini en la final Boca-Milan del 2003? ¿Japón? ¿O Lorna es Gigliotti? ¿Y con la camiseta independiente? ¿O con la de Boca-R penales Cuando el arquero contrario está vestido de verde? Parece al pájaro canige así, eh Vamos a ver qué pasó con Lorna en el penal Dale, dale Ya está la cantidad de grasa que me dio Ahí va Lorna, atención ¿Es gol o no? ¿Es gol o no? Vamos Lorna Va Lorna por el penal ¿Es gol o no? ¿Es gol o no? ¿Es gol o no? ¿Es gol o no? ¿No, no, 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 no? Entre el tiempo El partido está empatado Habían arrancado bien Empezó un poco brusco Lucas La verdad que Yo dije Soy el asesino del campo Soy el asesino del campo Soy así A los machiranos A defender a mi compañero ¿Ya se están quejando De que usted lo favorece, árbitro? Bueno Escúchenme Se están dando cuenta Que el robo es demasiado Pero Luis Ellos son cuatro, Luis Somos tres Mirá Juan y tiene menos fútbol Que la revista utilísima ¿Eh? Pero Lorna Soy la estrella Pero tampoco estires la caña Y te pongas a pescar Esto es un trabajo en equipo Bajá Bajá, bajá Hacen ir y vuelta Pa, 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 pa ¿Yo no te puedo hacer? No, no, la papa Pa, 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 pa ¿Qué pasó con el arco? No El gol sin arco Periodista, usted venga, venga Atención Esto fue a propósito Bajaron el arco Bajaron el arco ¿Verdad cómo está? No, pero cobran el gol igual Está bien, no Pero está simétrico Está lindo Está bien hecho ¿Qué hacemos con el gol o penal? Es gol, muchachos Es gol Atención, busca Juani Atención, es gole, 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 gole Una buena jugada ¿Recordó su época de jugador cuando era niño? Sí, obvio, obvio Ahí está, lo pueden comprobar ¿En qué club jugaba allá en su pueblo? En el club argentino Vamos a ver ¿Qué color la camiseta? Celeste Celeste El que mete gol gana, termina Azules contra Amarillo El Crazy Football De cuestión de pesas Atención, ahí la tiene Juani, señores Vamos, Juani, todavía Busca Bien Romina en el arco ¿Qué hace? El árbitro El árbitro ¡Gol, muchachos! ¡Ganó el amarillo! El árbitro mete gol para el Amarillo Celebra, señores, increíble La verdad que con un amor en el corazón Son malísimos jugando Son malísimos jugando Muchachos, lo terminé antes porque Era gol gana Me tienen que agradecer, no cosas Aparte de la hora del esfuerzo Bien, señores, terminó el Crazy Football Realmente estuvo loco Pasó cualquier cosa Creo que ganaron los Amarillos Muchos de los resultados y jugadas fueron dudosas Lo único que no hubo duda Es que todo el mundo está contra Luis Muchachos, dale, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, un aplauso Un aplauso para Pato Balbán Y un agradecimiento a la gente de Crazy Football Por este fútbol inflable Quiero decir que fue tan serio Imparciar el árbitro Que me acabo de preguntar ¿Cómo salió partido? Y el árbitro me contesta Ganamos los Amarillos 3 a 2 Ganamos A los Verón le contesté ¡Epa! 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 Y hay una aclaración Ya voy a ir con Porque este es el bloque de diversión Parece que hay más material que llegó de las termas de Colón ¡Apa! Pero me están haciendo una corrección desde el panel de Notables Cuando yo dije Cuando no condoblé del huevo frito No condoblé de las hamburguesas de Verón No condoblé del ajo de Romina Sino condoblé que Romina está sola ¡Epa! ¡Apa! No, no está más sola Viene a Pachanga ¿Cómo es eso? Sí Ah, Romina tiene candidato Toda la victoria en Twitter Romina tiene Lo apreció matrimonio Romina está de novia con un avatar en Twitter No, es un avatar, es mi amigo Pachanga Me lo presentó Maca Se presentaron por Twitter Así es, lo presenté yo por Twitter Muy bien Diversión en las termas de Colón Luis, ¿le perdiste el nudo al tobogán? Sí, por primera vez me tiré ¿Y todo lo dejaste completo? Más o menos, fue... Fue como se pudo, a ver, dale, veámoslo ¿Alguna vez ustedes tuvieron posibilidad de estar en un lugar con aguas termales? No Bueno, yo les cuento Es un agua que la van a encontrar caliente a 38 grados ¿Pero hirviendo? No, bueno, hirviendo ya es desacielo ¿Sería así, como para tomar mate? ¡Uy, explota la grasa, mirá! ¡Luis! ¿Dónde está Luis? ¡Luis! Acá, en la pile Acá, en la pile Acá, en la pile Necesito que ustedes vengan más adelante Y ustedes y la gente de allá atrás Vengan, vengan para adelante Vengan, no mordemos No mordemos, no comemos personas todavía ¡Vamos! 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 Sumbió la campana Y el fin de semana Se deja ver En la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Hoy no hay un día Un aplauso para nuestros compañeros ¡Vamos, pues, si no te he hecho! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Rojo, blanco, rojo, rojo, blanco, rojo ¡Ninguno! Yo lo único que tengo miedo es salir afuera de las piletas Ya tenés que tener miedo No va a pasar nada Bien ahí Lo había intentado Bien, bien Muy bien, muy bien Mirá, tenés hinchada abajo Mirá, tenés hinchada acá Mira, ¿ves? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se tapó, se tapó el tobogán ¡Vá, vá, vá! ¡No te agarres! ¡No te agarres! ¡No te andes! ¡Vámonos! 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 ¿Y lo de Verón qué es? Esa hamburguesa Terminó el debate Lorna Avísame cuando tenés la encuesta Mientras tanto para terminar con la tos de verdad Espectosan hierbas y miel Escarave que no produce somnolencia Con extractos de hierbas, miel, menta, limón y eucaliptos Todos ingredientes de origen natural Y para los más chiquitos Espectosan pediátrico De 2 a 9 años de rico gusto Sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia Espectosan hierbas y miel Y Espectosan pediátrico Un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia Espectosan Un producto para cada tipo de tos Bueno, ayer me tocó ravioles con una salsa de tomate espectacular De las viandas del Dr. Cormillot Estaba riquísimo, no me quedé con hambre Los participantes y perenistas también estamos bajando de peso con estas viandas Llamá al 0-810-345-8426 O ingresá a viandascormillot.com Encargá las viandas Y comenzá vos también a bajar de peso Recordá que hoy entregamos la llave al ganador de la casa Al participante que se lleva a la casa Recordá Y además que en instantes comienza el pesaje Hoy es jueves Hoy puede ser día de remeras complicadas Salvo Nadia que pone cara de seriedad frente a lo que está pasando y lo que puede venir El resto está todo chistoso Sí, no, no se va a pasar a nada Los tres parados creen que están acá parados porque sacaron un 10, viste No, pero nadie está preocupada de eso No, los veo muy... Cumpleaños A sorpresa de Gonzalo De vuelta Saludos por el feliz cumpleaños Pero hay una reacción que nos sorprende de Lorna Mirá De Lorna, de todo ¡Suscríbete! No me imaginaba esto, aparte yo estaba sufriendo porque no tenía un mango y además porque pensaba cómo era un cumpleaños live, como que estaba como de completa duda muchas cosas live, pero aparte pensaba que es así Yo voy a comer, yo voy a comer, a mí no me pesa papi Bueno, ¿por qué arrancamos? Arrancílo, gracias Vos sabías, no me dijiste nada Bueno, pizza party, pizza party para vos Bueno, lo disfrutes, sabía que te queremos un montón, te extrañamos Bueno, hoy hasta tarde, hasta tarde, mañana que hay gimnasia y nada, hoy le damos hasta tarde Una birrita, aunque sea No Luis, ¿qué haces? Vos tenés que bajar como 10 kilos para el viernes ¿Cuántas me agarraste? No, bueno, ya está Agüe, ya sale a fumir ¿Esta de crudo? No puede ser Es una crueldad porque yo no puedo comer porque tengo que bajar un kilo 100 Entonces yo me quiero ir a mi casa a comer la vianda que tengo mi casa Caléntate la vianda No, no tengo la vianda acá Porque no nos dieron la vianda acá Ya tuve mi permitido Y yo ya me di mi permitido ¿Fuera no nos vas a vivir esto? Afuera no me voy a estar en competencia Entonces, afuera, sí voy a poder hacer lo que me aconsejó Chafira ¿Verdad? 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 ¡Portazo! Yo la avanzo, Lorna tiene razón Lorna tiene razón Lorna tiene razón ¿Podés poner la imagen del portazo de vuelta? Un portazo que ya era dramático Salió del alma hace poco Fuerte, ¿eh? ¿Sabía yo que Lorna tenía ese carácter? Es verdad, porque... Yo creo que con lo que pasó ayer Por lo menos con lo que me pasó ayer a mi Se demostró lo que yo venía diciendo de la crisis de abstinencia Vos podés seguir hablando Algarve vivió un día de crisis de abstinencia Sin audio poné O capaz que el portazo hace ruido, no sé A ver, son los últimos segundos Bueno, le agregaste un boom No cerró una puerta de 100 kilos Desparada Cerró una puerta Rebotó y todo, ¿viste? Rebotó y todo Lorna está enojadísima Yo voy a decir algo No acompaño a Lorna en el portazo Pero sí en la queja Tiene razón, Lorna Porque no había seguido permitido Porque por lo que me enteré Después se terminó transformando en un permitido más En una parrilla ¿En un qué? Exactamente En un permitido más Claro, en un permitido más Tiene razón, Lorna Pero le terminaste también arruinando el cumpleaños Y bueno, pero yo... Ahora te gustaría ver Claro, claro Pero, ¿sabés lo que pasa? Si yo no me iba de ahí Mirar en la cámara Si yo no me iba de ahí Ese día terminaba en una recaída Como la que contó Luis Pero, pero ándate encima Y yo no puedo Y yo no puedo volver De una recaída como esa Yo no puedo comer solamente dos porciones Porque me muero de hambre No estoy de acuerdo con Lorna Una recaída es catastrofizar un episodio Tal cual Cuando hace uno Hace una comida Es una comida Es un tropezón Y un tropezón no es una recaída O sea Si uno lo toma como catastrófico un tropezón Entonces Tiene la predisposición La dejar en cualquier momento Y ya lo que tuvo es un tropezón Bueno Uno tiene un tropezón Se levanta y sigue caminando ¿Vamos a la balanza? Sí A ver algo saludable ¿Cómo mi gale anda después de eso? Bueno Vamos a la balanza Vamos a la balanza A ver Vamos Lorna, eh Lorna tiene que pesar Lorna tiene que pesar Vamos Caniglia Catorce doscientos Eso tiene que pesar el viernes Ayer quedó a un kilo cien de eso Pesó ciento quince trescientos ayer Vamos Claudio Polle La menos de los más complicados vendría a ser Lorna Baja un poco Se acerca a lo que tiene que pesar mañana, Jueves Remera negra para ella Bajaste cuatrocientos gramos Lorna Ciento catorce novecientos pesas hoy. Lorna tiene para mañana que bajar 700 gramos. Ustedes dirán si es remera negra o no. No, no, no. Y son 700. No, no, no. Llega, llega, llega. Bueno, Lorna, vas a tu asiento. Le perdonaron a la remera negra. Toma, Lorna, llévate el cartelito. Llévate el cartelito, aunque ya no te sirve porque son 700 ahora. Llévate el cartelito. No, Lucía se quedó con la remera. Del momento. Quiero saludar a Marcos, a Hernán y a Sofía, que estaban. Un beso y un cariño para ellos. A ver, los extrañamos. Están yendo a la clínica. Pablo y Maxi, que no pudieron venir, también un abrazo para ellos. Muy bien, muy bien. Cumpleaños, sorpresa, la tentación. ¿Y apareció, Verón? ¡Verdón! Lo peor que te puede pasar en tu vida es que aparezca Verón en el cumpleaños. No, estuvo bien, vino a saludarme. Lástima lo último. Yo me voy a la clínica a las 11 de la noche y llego a 5 y media a 6 y cuarto de la mañana. Después todo lo que comíes conmigo. Dale, Juaní, en serio, Juaní. Bueno, pero yo no tengo la culpa. ¿Quién no ganó eso esto? Dale, es chiste. Mañana se ve qué va a pasar. Todo corriendo atrás en educación física. ¿Sabés qué va a pasar el viernes? El viernes se va ahí uno o dos y van a decir, ay, ¿viste? Ya van a estar un mar de lágrimas. Pero qué, el miércoles nos comimos todas las pizzas. A mí me ha pasado que he ido a lugares donde no estaba cómodo, pero mi amor por el otro era más fuerte. Yo no entiendo cómo puede ser más fuerte la comida que es el supuesto cariño que nos tenemos. Por el cariño que tenemos justamente de esta moza. Mi idea era un cumpleaños light. Es más, como yo no tenía plata, dije, chicos, ¿qué podemos hacer que sea un cumpleaños light? Y cada uno lleva los light. Hasta lo veía bueno como temática para ver cómo nos desenvolvemos. Nosotros entramos una semana. Yo vine, comí tres porciones y me alejé porque me hace mal. No puse ni mal la cara, no hablé mal ni nada. Mañana es el cumpleaños de tu hija, supongamos, hagamos un ejemplo. Yo el domingo fue un cumpleaños. Yo te explico. Yo el domingo fue un cumpleaños a mi sobrina y el domingo hizo lo mismo que hice ahora. Agarré una manzana y me alejé del grupo porque no podía estar en la antecomida. No, estoy de mal humor. Yo no estoy de mal humor. Yo no me quiero ir la primera semana. Si te molestas bien y si no, también. Si te vas, yo también te doy amor. Si me das, yo también te doy amor. Bailamos hasta la vez. Hasta la vez. Si te vas, yo también te doy amor. ¡Quiero cumpleaños! ¡Quiero cumpleaños! ¿Puedo decir? ¡Ahora! Espero que esta corta sea de verdad y no la porquería que me trajo ella. ¡Feliz cumpleaños! El primer deseo que pido es que nunca más pueda más la enfermedad antes que nosotros. Como que hoy noté, que pudo la enfermedad y no nosotros y no el que tejo. El segundo deseo es que deseo que los que se fueron puedan en algún momento reincorporarse. Y el tercer deseo es que todos nos vayamos con el alto. ¡Vamos! Muy buen deseo, muy buen deseo de Gonzalo. Me sumo a tu deseo, Gonzalo. Bueno, gracias a Salsarte por las pizzas. Apareció Verón. Sí. Terminó la fiesta. ¿Sí? Terminó la fiesta. Bueno, a raíz de lo que pasó en el programa de ayer, los 4 kilos de Luisito y el kilo 900 de Juani, por lo cual, que es una cifra altísima para cada uno de ellos dos, tomamos una medida con el equipo médico. Atención, internados por precaución. Así es. ¿Dónde? ¿Eh? En Clínica de Cornillón. Están internados, son parte del equipo de la internación. Ahí en la clínica. En la clínica. A ver, dale. Vieron allá. Yo te venía a buscar a vos. Luis. Para llevarte a la clínica y para que te quedes internado de acá hasta el viernes en la clínica. Imagino que comiste, digamos, porciones moderadas. No, comí dos porciones. ¿Quién comió dos porciones de pizza? Imagino que vos comiste una. Siete comió. No, seis. Es demasiado. Vos también te vas del programa. ¿Le avisás a la guardia que estoy yendo con dos pacientes, no con uno? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a la guardia del tercer piso. Nunca estuve internado por nada. Y menos por esto. Y es como que... Estoy con mucho miedo. Pero bueno, si es por llegar bien al viernes, bien. Pero una mezcla, no sé. Ahora estoy mal. Y él para el viernes debería pesar cuatro kilos menos de lo que pesaba. Él, así como lo ves, tiene que bajar un kilo y medio. Un kilo y medio. Bueno, un kilo... Ah, no. Un kilo no me siento. Olvidar. Lo que les proponiera que como hubo este tema de exceso de sal, hay mucho de retención de líquidos, entonces... Vamos a hacer un balance hídrico. Vamos a aclaro. También mañana podemos medir densidad y cetonulia. También. ¿Les interesa saber algo sobre la cetonulia y densidad? No, no les interesa porque ni preguntan. No se lo voy a explicar. ¿Y qué es eso? No se lo voy a explicar. Voy a tirarte la tuya, Juanita. Ojo, no se escapen de la clínica porque acá los médicos, los guardias y la enfermería hacen pasada por todas las habitaciones cada una de las horas. Me siento medio raro porque fue todo muy de sorpresa. Pero bueno, como dijimos, de esto tenemos que salir los dos y si no, bueno, tenemos que orinar en los tarros esos que nos dieron toda la noche. Ah, venís un tarros. Nos van a medir la densidad del orin. No me da ni idea lo que es. La verdad que no sé si voy a llegar pero bueno, lo que al menos lo voy a intentar. Está muy difícil pero nada, es imposible. No voy a tirar la toalla, no me voy a rendir ahora. Yo si paso el viernes, yo no quiero volver a estar más así. Yo me lo tengo que proponer en mi mente y no quiero estar más así. Vamos, no te caigás. Estoy medio cerrado, por eso yo quería salir. No te me caigás vos, vamos, vamos. Vamos, amigo, no te me caigás ahora, vamos. Pero es lo que está más fuerte que nunca ahora. Seguimos a salir a caminar un rato para despejar un poco la mente también porque lo necesitamos. El almuerzo de dos y media a dos menos veinte y después hay una comunidad terapéutica. Acá en la internación lo que hacemos primero es tomar una sopa, un plato de ensalada grande. Después el plato principal que van a comer hoy es una tarta de calabaza. ¿Vos crees que con esto yo me voy a llenar? Y con una tarta, no sé, igual te acostumbrado a comer dos, dos porciones. Digo, la verdad, Juani, se están aproximando horas de decisiva. ¿Querés que te abrace? No, me siento raro estando acá. ¿Te puedo agarrar? ¿Eh? ¿Te puedo agarrar? Dale, Hugo, no te caigás ahora. Ahora no. Menos ahora. Falta mañana, falta. Ojalá pase la balanza. Bueno, ¿Qué pasa, Juani? ¿Te caíste? ¿Te caíste? Estoy medio mal por todo esto, pero bueno. Luis pidió pesarse último, lo aceptamos, aceptamos su pedido y Juani, ¿Querés ser penúltimo? Sí. Bueno. Natalia, que para saber en qué anda Natalia, aunque... Comiendo, ¿qué anda? Nada más que... ¿Cómo comiendo? Diciendo para comer ayer. La reina de la torta trucha. Claro. Está fuera de competencia, pero la pesamos para ver cómo anda Natalia. Igual ayer lo comí porque pensé que... Dale, 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 Nati. A ver, nuestra flamante, nueva participante Natalia Vidal ingresó con 88 kilos ayer a cuestión de peso a esta séptima temporada y un día después subió 300 gramos. ¿Me estás cargando? No, 88,300. ¿Qué? ¿Qué? Tres porciones, 100 gramos cada una. Bueno, y así es. El tema no es fácil. Lucas, ¿quién dijo que esto era fácil? Vamos, Lucas, eh. ¿Qué? ¿De River? Se acerca la primera eliminación de Lucas con el 1% mañana viernes. El último pesaje del 169,700 venía muy bien, quedó por debajo de lo que tiene que pesar mañana, pero ¿qué pasa hoy? Bajaste 100 gramos más, 169,600, Lucas, bien, más tranquilo que haya. Lucas está por debajo de lo que tiene que pesar mañana, Lucía sigue con las remeras en la mano. Lucas, en silencio, no se queja, no le molesta nada, hace la actividad. No, no se queja, no festeja, tampoco, yo festejaría. Sí, neutro, neutro. Tengo bien al viernes. Vamos Romina, a ver, como que también ayer venía bien Romina de peso, a ver Romina. Es verdad, quedó a 400 gramos por debajo de lo que tiene que pesar mañana, primera eliminación con el 1% también para ella. Mañana tiene que pesar 35, 135. Ayer pesó 134,600. Subiste 700 gramos, 135, 300, Romy. Apenas 300 gramos por encima. No es complicado 300 gramos. No, no, no. Para mí sí. Pero Romina, algo hiciste que subiste 700 gramos. Mucha pizza. Mira con cara de qué pasó en mi vida. Para mí está complicada porque es nueva. No. Hace poco está el tratamiento. 300 gramos. Bueno, está complicado. Romina, no puede creerlo, está helada, se quedó. Pero comiste algo, comiste mucho ayer en el cumpleaños. ¿Cucha pizza? Sí, comí cuatro porciones de pizza. Ah, bueno. Nada, nada, el aire no engorda. No, el helio tampoco. ¿El helio engorda? No. Ah, bueno. Nadia. Hasta ahora nadie se puso la remera negra. ¿Cómo chau, Nadia? La más comprometida al horno que quedó a 700 gramos pero no se puso la remera negra. Según el doctor, no está complicada para mañana. Nadia pesó 121,800 en su último pesaje. Y hoy pesa 200 gramos menos 121,6. Mañana tiene que pesar 121. A Nadia le sobran 600 gramos. Así es. Es complicada, no es complicada. Yo diría que está complicada porque ya no viene bajando en esta semana. Sorpresa de remera negra, Nadia. ¿Cuánto no coja? 600 gramos. Has bajado más de un día para otro. No, tampoco cancherés. No, tampoco cancherés. Ella está mal desde el martes. ¿Cuál es? ¿Viste? Retutu 149,200 su último pesaje. 800 gramos más de lo que tiene que pesar mañana. Eso pesó ayer. Si baja tal vez evite la remera negra. Pero Retutu subió y mucho. Un kilo cien más. ¿Qué pasó? ¿Cuánto pesa? Atención porque Retutu si los cálculos no me salen mal tiene que bajar nos cruzamos todos en cámara tiene que bajar un kilo 900 para mañana. Bueno, y acá tenemos un problema grave porque yo en la clínica la clínica está completa y tengo solamente dos camas disponibles que las tengo guardadas para Juan Ignacio y para Luis. A menos que ellos no estén complicados podríamos hacer ¿En serio la cuenta da un kilo 900? ¿Trabaja esta noche Retutu o no? No sé. No. Por eso a menos que ellos no estén complicados Remera negra para Retutu vamos un kilo 900 complicado Romina sonríe y dice bueno no puede amar lo mío Gonzalo el que cumplió años a ver cómo le fue en el cumpleaños a Gonzalo Inesperadamente ¿A quién querés a quién querés agradecerme te ponen la remera dale rápido logró bajar ¿Qué pasa con Luisito? ¿Qué pasa con Luisito? Llegó a estar complicado el martes por 5 kilos y medio aún bajando quedó a 4 kilos de lo que tiene que pesar mañana tiene que seguir bajando sí o sí y es muy difícil que evite la remera negra bueno Luisito bajaste 2 kilos vamos 195 6100 bajó 2 kilos en un día quiere decir que si mañana baja 2 kilos Luisito sigue en cuestión de peso igual remera es complicado pero bien igual que vuelvan a la clínica con el programa de internación con el resto de los internados sí, sí, que siga ¿Dónde está Lucía? acá está y acá tenemos la llave ¿eh? ¿Querés tener tu casa? Viviente Roca lo hace posible con un mínimo anticipo ya sos propietario el resto en cuota fijas y en pesos Viviendas Roca mirá Viviendas Roca lo hace posible ahora con su nueva línea Cube con mayor ahorro energético y diseño de vanguardia ingresá a viviendasroca.com.ar elegí tu modelo y plan de pago y en solo 30 días tenés tu vivienda roca y acá Lucía acá tenemos la llave ¿vieron que le dije que la llave era más alta? ¿tan alta como Lucía? ¿tan alta como yo? a ver ¿alta? no, no tan alta no pero es alta ¿eh? ¿alguno de ustedes son conscientes lo que tenemos en la mano con Lucía? ¿alta casa también? no caigo todavía yo ¿de qué no caigo? ¿de ganás la casa a la compañía? si no ganás no, del cartón no sabemos querido claro queda un minuto de programa el tercer lugar Nadia 8% bueno tercer lugar 8% tercer lugar el segundo lugar el segundo lugar también es para una mujer Noelia con el 12% y ahí sentada nunca se sabe un directo te hace una casa hay muchos votos pero el primero Nadia de esto no volvés están hoy ahí sentada con el 66% 66% 666 entonces 666 66% con el 66% de los votos por la decisión de ustedes la casa de viviendas rocas se la ganó Luis sí Luisito sí Luisito esta es tu temporada Luisito la gente te eligió y te regaló una casa vamos Luis felicitaciones Luisito vamos vení 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 dos horas bien dos horas y dos horas no pensabas que podías ganar no no caías porque recién él ni se acordaba no lo podés creer bueno venga me poné tres bravo Luis para vos papi bueno mañana tenés que llegar bajaste dos kilos de ayer a hoy sí y hoy para mañana dos kilos ¿cómo duermo esta noche? tranqui vamos vamos Luis bueno ¿lo vas a llamar a tu viejo? ya lo estoy chido a ver dale dale hablale ahí que quedan 30 segundos del programa casa nueva vamos tenemos casita nueva dejame agradecer a la gente dale dale a la gente que votó gracias muchas gracias a la producción que siempre me bancan todo que siempre soy el niño mimado gracias a Javi gracias Chino gracias Gonza gracias Nico a Diego Dieguito te banco Diego gracias Benito Sergio nunca en mi vida gané nada pero este premio es de todos el muchacho recordás cuando te contábamos hace poco mirá que un día de repente la vida cambia viste a la clínica agradecerle al doctor que me dio una nueva oportunidad gracias doctor gracias doctor a todos al panel de notable también y a vos también no te voy a dejar afuera gracias Luis bueno nos vamos hasta aquí nos vamos hasta mañana cuando a las cuatro y media comience otra vez hasta mañana si se puede si se puede no lo dudes ni un segundo si se puede si se puede si se puede con un trago de confianza y de llámpana esperanza el esfuerzo y el amor todo lo puede si se puede